muy buenas chicos y chicas sean bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy vamos a traer algo que solíamos jugar hace muchísimo tiempo el tnt ram yo pensé que el servidor ya había decaído bastante algo así como como cuba craft pero que va todo lo contrario incluso creo que tienen mucho más capacidad tiene mucho más capacidad que cuando yo jugaba esto hace más de 57 años creo que tienen hasta 200 mil personas y están jugando actualmente entre 30 mil por ahí vamos a jugar el día de hoy a tnt ram y vamos a ver qué tal nos vamos a jugar un par de partidas para sentirnos un poco verdad y si les gusta pues vamos a traer un poquito más vamos a ver dicen que son de 24 jugadores verdad en el mapa este bueno no sé la verdad es que son mapas muy distintos a cuando yo salí yo solía jugar vamos a ver sí qué tal qué tal nos vamos a esperar un poco que se viene el servidor verdad creo que comienza a jugar cuando ya estamos al menos unos 20 jugadores bueno ya va a iniciar esta cosa faltan dos segundos hemos iniciado ya sabemos aquí el truco está en correr y correr y correr y saltar no 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 uy perfecto lo estamos haciendo muy bien pero acá ok perfecto perfecto guau como que aún no pierdo retiro no 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 dios dios que he caído a la tercera capa de un solo bueno 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 esta es la última capa esta es la última capa dios tenía doble salto y no me no me daba cuenta ok 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 estamos vivos todavía todos creo o sea si perdo de primero sería la vergüenza extrema ok y tenemos posiciones para tirar o este de lentitud guau dios dios pensé que esta era la última a ver esta es de rapidez a ver esta si me gusta otra si me gusta perfecto dios dios vamos vamos corre 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 esta es la última ya veo ver yo logro ver oscuridad ok no hemos iniciado dios que inicia bastante pequeño ok soy creo bueno ya no hemos caído todos vamos 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 bien vamos bien sólo tenemos que evitar pasar por donde están pasando esta gente bueno ahora con esto de las fusiones pues la verdad es que la gente se la juega mira acá y aquí encontrado porque hay un buen camino perfecto ya casi nadie queda acá vamos bien vamos bien lo estamos haciendo genial la verdad es que si lo estamos haciendo genial y lo estábamos haciendo genial bueno creo que vamos a jugar lo que sería nuestra última partida verdad acá en esta modalidad de un dios me no 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 a ver en esta modalidad de tnt ram creo que esta va a ser nuestra última partida perfecto no 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 salta salta tanto tonto perfecto como como que se una vez que hasta no puede ser mi última partida que eso si no ha jugado nada ok creo que ahora sí esta será nuestra última partida ya que la pasada dijimos que era la última pero si no duramos ni 10 segundos creo que este hombre siempre está aquí activísimo vamos 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 el truco está en rodear esto lo más posible verdad irse por el borde del todo estábamos bastante bien creo que no lo estoy cometiendo un error verdad vamos bastante bastante bien y vamos bien vamos rodeando está perfecto a que el hombre va saltando a lo loco a ver aquí y uy uy ahí estamos bien ahí perfecto lo hacemos otra vez excelente excelente ya sabemos que así aquí nos quedamos quietos estamos perdidos prácticamente ok está bien podemos caminar sin ningún problema lo difícil es que cuando ya llegas a cierto punto pues tienes que saltar duro sí o sí aquí por ejemplo acá acá por ejemplo acá y acá perfecto vamos bastante bien creo que vamos uy lo que vamos bastante bien ya ha caído la segunda capa ha sido un error mío eso sí a ver perfecto aquí vamos bastante bien y hay gente que está en la capa creo que más baja verdad todavía estamos todos verdad ahí estamos todos vivos así que hay que aguantarnos acá con todo el tiempo del mundo hay que esperar vamos a regresarnos y estamos bien estamos bien estamos bien vamos haciéndola muy muy tranquilamente bien vamos bien ya sólo estamos dentro del top 10 hay uno que está intentando con el doble salto darle pero es que es mentira cuando caes acá bueno ya de por sí estamos en la última capa así que poca probabilidad ya tenemos no 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 me digas no me digas que no por lo menos vamos vamos a intentar vamos a intentar llegar alto vamos no quería morir me querían pasar a la vida pero no se podía y bueno top 5 creo verdad así que bueno chicos espero que les haya gustado este tipo de modalidad que ya teníamos pero rato 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 de no traerla ahí estoy con mi espíritu verdad ok teníamos ya rato de no traerla espero que les guste la verdad ha estado muy cool la verdad no me esperaba menos ahí está el mapa de en este ram ok si les ha gustado pueden compartirlo comentarlo y suscribirse pueden seguir en todas mis redes sociales que están apareciendo en la descripción y en la pantalla al final y pues nos vemos en la próxima bye bye